muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana ok leo vamos a ver cómo están las energías de tu semana de lunes a domingo qué consejos tiene el arcángel para ti para cada uno de esos días y qué consejo para tu semana en general leo recuerda que esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo el sol es tu alma la luna tus emociones el ascendente tu persona física y el venus se trata de el amor leo una semana muy interesante donde sales como de algún tipo de tristeza veo como que vas a sentirla pero te veo con mucha fuerza y también veo como que se hace justicia en algo parece que hay algo que fue injusto que se va a arreglar para ti el día lunes me encanta esa energía porque comienzas la semana con energías personales energías tuya energías leonina tú tienes el sol esto quiere decir que va a pasarte algo bueno o va a pasarte algo que es favorable a ti también que el día está para manifestar para atraer para agradecer porque hay cosas que vas a poder atraer con tu energía hermosa tomar un poco de sol estaría bien veo que puede ser que algo salga muy bien algo que estés haciendo o que hagas ese día salga muy bien puede ser que recibas unas buenas noticias veo energías de éxito si emprendes un negocio o estás trabajando en un proyecto va a salir bien si tienes una entrevista de trabajo no tengas miedo ten confianza en ti mismo porque veo que hay energías positivas puede ser que alguno de ustedes esté estudiando algo y puede ser que tomes un examen hay un sueño que se te va a hacer realidad algo que estabas esperando viene hacia ti el día lunes algún tipo de buena noticia es posible que para alguno de ustedes alguien te espía en los medios sociales alguien que te bloqueó o que te hizo un ghosting hace mucho tiempo todavía te observa con un hombre falso aquí veo también que tienes energías de curación alguno de ustedes va a recibir algún tipo de milagro de curación o de sentirte mejor en cuanto a la salud veo que va a haber un milagro de la salud también alguna situación donde va a haber más estabilidad en tu casa o donde estás alguno de ustedes va a encontrar como positivismo en cuanto a tu vivienda puede ser que si estés buscando casa te llamen y te encuentres veo como que van a haber sentimientos profundos que van a ser de felicidad alguno de ustedes va a recibir noticias positivas acerca de un hijo especialmente varón leo tienes energías de que alguien que te rechazó te está espiando o lo lamenta puede ser que esta persona no tenga el valor de admitirlo pero puede ser que te des cuenta de que esta persona te mira en los medios sociales o está preguntando por ti a alguien vamos a ver qué consejo tiene para ti para el día lunes aprovecha la suerte no permitas que las dudas te agobien es el consejo que te da el arcángel si quieres buscar empleo y no tienes muy buen día para hacerlo porque es un día como de buenas noticias de aceptación de suerte vamos a ver el día martes el día martes tienes una energía como de estar lógico puede ser que resuelvas un problema que se te presente en el área laboral es posible que haya alguien que no quiera lo mejor para ti pero tú te das cuenta mantente al margen también veo algo que estabas esperando llega hacia ti te veo como pensando con más claridad cuidado con energía en los medios sociales acerca de alguien que puede ser que te pida ayuda cuidado donde pones tu información cuidado con prestar dinero no es un día favorable para esto también puede ser que tú estés pensando en una traición que alguien te hizo hace un tiempo o una persona que te traicionó lo en la mente o esté pensando hay alguien como con nostalgia que lamenta mucho el no haber tomado acción en el tiempo correcto te veo también que es una energía buena para tú tratar de reunirte con amistades disipar la mente estudiar puede ser que estés atormentado por un examen o una prueba que vayas a hacer yo veo que te va a ir muy bien también a nivel económico es posible que recibas algo y recibas una aprobación alguno de ustedes va a recibir una aprobación de un préstamo lo cual veo que sería bueno si estás compitiendo con un grupo de personas por una posición o por una ascenso yo veo que puede ser que te tomen en cuenta a ti muy favorablemente vamos a ver qué energías trata de alejarte de energías de personas con ocio y personas como que tienen adicciones cosas como esa alguien que te restre que no te sume trata de darle no la espalda pero alejarte de energías negativas de pensamientos negativos el día martes el arcángel te aconseja que cuides tu dinero recuerda no prestar si te piden prestado también cuida donde pones tu información porque hay energías como de engaño y de robo así es que mucho cuidado con eso el día miércoles el día miércoles tienes energía leonina es como si estuvieras pensando mucho en ti en la semana o haciendo lo que es mejor para ti veo que vas a tener una segunda oportunidad en algo hay un cambio alguno de ustedes le aprueban una visa o una residencia o reciben notificación acerca de algo que ustedes estaban aplicando que llega es un sí para ti si aplicaste por un empleo puede ser que te notifiquen si ya tuviste una entrevista que sí y también que estés en periodo de prueba yo veo que también es posible que te llamen hacia tomar como algún tipo de curso o entrenamiento que sería favorable para ti en el futuro si tú tienes un negocio propio es posible que te aprueben algo para tu crecer o alguien quiere hacer una sociedad contigo para ayudarte a crecer más es posible también que alcances algún tipo de demás personas o personas hablen de ti en los medios sociales en el buen sentido trata de no discutir en el área de trabajo y puede ser que haya alguien que le disguste que algo se te dé a ti no a ellos así es que simplemente mantente como no como no te dejes llevar de personas con baja energía es posible que tú hayas luchado mucho por algo y por fin el miércoles te den una gran noticia de que lo vas a recibir también hay una persona que quisiera poder luchar por ti o por tu amor aquí veo que hay energías de alguien que quiere usar una amistad tuya para saber de ti o para conversar contigo si se te aparece alguien coincidencialmente ya sea en un sitio donde tú frecuentas ir o en tu vecindario no es coincidencia esta persona hace mucho que está planeando verte y estaba buscando la forma correcta para alcanzarte es posible también que alguien quiera confesar sus sentimientos hacia ti es alguien que ya conoces pero alguien que retiene sus emociones podría ser alguien de confianza ¿qué consejo hay para el signo de Leo para el miércoles? te van a respetar vas a estar estable y veo que lo que te va a llegar no se te va a ir de las manos el día jueves el día jueves tienes energías donde tú como que vas a dejar atrás algún tipo de tristeza de lamentación y te veo avanzando también veo como que va a haber una información que te va a sorprender a algunos de ustedes le cae mal una noticia de la muerte de alguien es posible de una persona conocida o alguien con quien estudiaste que tú pienses en esta persona o hayas soñado con esta persona hace unas semanas y cuando quieras como curiosear o investigar te des cuenta que esta persona falleció puede ser que te sientas mal al respecto o algo así no veo que sea nada grave porque no veo que la frecuencia de la energía de esta persona está tan cerca de ti veo que va a venir una conversación sorpresa también el día jueves es posible que alguien te dé un documento para firmar o una oportunidad también es posible que estés firmando un acuerdo o una venta alguno de ustedes está por vender algo una propiedad o una casa o algo así y tenías retraso desde hace mucho tiempo o unas oficinas y veo que por fin alguien te va a sorprender y te va a hacer una propuesta veo como que te va a llegar alegría vas a estar muy contento alguno de ustedes puede ser que le llegue la noticia de un embarazo y veo como que va a haber celebración familiar puede ser el tuyo o de alguien más porque veo que el árbol familiar crece y también una noticia de una alegría de un bebé es posible que alguno de ustedes también un hijo de ustedes se gradúe y les va a gustar mucho ver sus hijos desarrollados o que están en buen camino o decidió volver a la escuela o algo así vamos a ver que consejo hay para ti si te llega una idea de un negocio o de algo que quieras implementar anótalo si no puedes hacerlo de una vez anótalo para que la idea consista y porque viene independencia financiera para ti y como abundancia si te llega cualquier idea cualquier cosa que puedes arreglar o hacer por favor retenla que vienen cosas mejores para ti el arcángel dice que te enfoques en tu independencia que viene estabilidad económica el día viernes el día viernes hay una decisión de la justicia que se va a tomar alguno de ustedes tiene un juicio si tienes un juicio o algo así con dinero viene hacia ti veo que ganas si es una demanda o algo así veo que te van a hacer un ofrecimiento si es algo que tiene que ver con hijos o una disputa familiar yo veo que va a haber un acuerdo también puede ser que vayas a visitar una familia alguno de ustedes los veo como cambiando de trabajo o algo que tiene que ver con su empleo cambia y viene una comunicación al respecto es posible que te inviten a salir o es posible que haya una situación de que alguien quiera disculparse contigo aquí veo que hay mucha atracción de alguien hacia ti hay una persona que suspira te desea y puede ser que te lo hagas saber porque veo esa energía muy fuertemente en la semana y el viernes te veo saliendo con alguien o alguien queriendo verte insistiendo no veo que sea una energía negativa es una persona que realmente quiere como meterse por los ojos pero no veo que tenga energías malas vamos a ver qué consejo hay para ti si quieres jugar la lotería hazlo porque veo energías de buena suerte y el número 29 está como muy fuerte en tu lectura el arcángel quiere que sepas que estás protegido también tu familia está protegida si tú sientes que tus energías han decaído en la familia yo veo que van a haber arreglos o que tu familia está protegida el día sábado el día sábado Leo hay una situación donde viene conversaciones puede ser con hijos o cambios de planes y no veo que sea algo malo sino como que va a haber un cambio de planes en algo puede ser en un viaje alguno de ustedes va a salir de una energía de un triángulo amoroso también te veo más independiente es posible que alguien quiera ir a verte o como o si estás planeando un viaje familiar ten cuidado con retrasos ten cuidado con chequear las llantas a tu vehículo porque puede ser que tú se te dañe una y algo así quieren como que tú seas precavido no veo que pase nada malo pero si veo cambios inesperados en planes para el sábado aquí veo una situación donde puede ser que te sientas con obstáculos un poco frustrado pero las cosas van a ir mejor más adelante en el día puede ser después del mediodía veo que las cosas van a fluir si te invitan a una fiesta o algo así puede ser que llegues tarde vamos a ver que es como retrasos inconvenientes pero nada del otro mundo solamente precauciones y cuidado y mantener como la mirada en lo que quieres alguno de ustedes va a tener como que rehacer algo otra vez que empezaron como que van a tener que hacerlo de nuevo aquí veo que vas a estar satisfecho dice el arcángel enfócate en la satisfacción que obtendrás el día domingo el día domingo hay una energía donde tú te vas a sentir como como independiente es posible que que tú estés hablando de un contrato con alguien o de algo que te ofrecieron a la semana te veo con energías de triunfo también con energías de querer renunciar a un empleo para estar en otro que te pagan más puede ser que alguien te ofrezca uno una persona conocida te diga mira necesito una persona y creo que tú eres la persona correcta porque te veo celebrando y te veo contento a los que trabajan en los medios sociales puede ser que tengas algo que se vaya viral porque veo como energías de mucho movimiento en los medios sociales y celebración algún tipo de transformación estabilidad viene hacia ti también te veo algo que viene como un día de paz de descanso un día de jugártela en algo nuevo puede ser esa decisión que veo del área laboral alguno de ustedes va a hacer algo diferente o nuevo con su familia o algún tipo de viajecito familiar vamos a ver qué consejo hay para ti para el día domingo el consejo que tienes es continúa reconstruyendo tu vida si tienes que tomar decisiones no tengas ningún tipo de miedo vamos a ver qué consejo hay para tu semana leo toma tiempo para decidir vas a tomar decisiones y veo como que los ángeles o los enamorados van a ayudarte también vas a salir como de alguna situación conflictiva codependiente o adicción alguno de ustedes no van a permitir como que alguien les eche para atrás o que los temores te agobien veo que vas a mantener tu equilibrio puede ser que alguien te pida servicio o ayuda en la semana yo veo que te sentías perdido pero vas a ver una señal que te va a guiar muchas señales y sincronizaciones para ti Leo en la semana si es que trata de prestar atención muchas bendiciones muchas gracias que tengas una semana fenomenal y yo espero haberte ayudado de una forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete bye bye